¡Suscríbete al canal! Es una puntada que si ustedes miran se pueden apreciar unas líneas diagonales en todo el tejido. Estas líneas diagonales van como con unas florecitas, unas rositas bonitas, fáciles de tejer, muy rápidas y nos pueden servir para cualquier persona en nuestra casa, para un suéter de un niño, de un bebé, para el suéter de un adulto. Por ejemplo la podemos utilizar en una bufanda aprovechando que es reversible. Esta muestra tal como la ven, la tejí con una lana número 3, bastante delgada, muy suave, con unas agujas 4, es lo mismo que sus agujas 3.5 milímetros. Deben montar siempre puntos múltiplos de 4 y le deben agregar el primero y el último. No se les olvide que de medio lado queda perfecta, este es el otro lado y la parte de abajo nos queda totalmente recta. Por lo tanto se acuerdan de lo que les dije que para una bufanda es ideal. Hacemos de cuenta que aquí tengo nuestros puntos ya montados y que vamos a hacer la carrera número 1. Vamos a pasar la lana al frente y vamos a pasar el punto sin tejer, así. Y después empezamos, dos puntos derecho, uno y dos. Y dos puntos revés, uno y dos. Eso fue todo. Repetimos, un derecho, dos derecho y dos puntos revés, uno y dos. Otra vez lo hacemos, un derecho y dos derecho, un revés, dos revés, un derecho, dos derecho, un revés y dos revés. Quiero hacerles una aclaración. Los puntos derecho, cuando yo los tengo así, con esta montaña, con esta rayita, los estoy tojiendo en esta puntada, en este patrón, los tejo así. Y si yo me encuentro con el punto derecho que está aquí abierto, la V, la U, la espiga, lo tejo por la parte de atrás. Pero, si ustedes lo dejen de otra manera, no importa, la puntada no cambia. Yo lo hago como por costumbre, porque creo que se me ve más bonita la puntada, y lo mismo en el punto revés. En esta puntada, aquí me corresponden dos puntos revés, y estoy cogiendo la hebra de atrás, y hago un revés, dos revés. Esa era la aclaración que quería hacerles. Y entonces, continuamos con un derecho, y dos derechos, un punto revés, y dos puntos revés. Terminamos siempre esta puntada con un derecho, como punto de borde, y así terminamos la carrera número uno. Paso la lana al frente, y empiezo la carrera número dos. Un punto revés, y lo que yo repito, este punto revés es el cuadro de la puntada para hacer la diagonal. Y continúo con un derecho, y continúo con un derecho, dos derechos, un revés, dos revés, un revés, dos derechos, un revés, y dos puntos revés. El patrón consta de cuatro puntos, que son, un derecho, dos derechos, un punto revés, y dos puntos revés. Repetimos, uno, y dos puntos derecho, uno, y dos puntos revés. Ahí termine todos los diseños, me queda un punto en la aguja, es igual a ese juego, es el compañero del primer punto que hice, y que les expliqué, que era para hacer el diagonal de la puntada. Y ese punto que me queda, lo voy a tejer, en un punto revés, último punto en un derecho, y de esta manera termino la carrera número dos. Continúo por el derecho, y empiezo la carrera número tres. Paso la lana por encima del punto, paso el punto sin tejer, ese es el borde. Y empiezo, un revés, dos revés, un derecho, y dos puntos derecho. Otra vez, un revés, dos revés, un derecho, dos derechos. Repetimos nuevamente, un punto revés, dos puntos revés, un derecho, y dos puntos derecho. Nuevamente, un revés, dos revés, un derecho, dos puntos derecho. Llegando al final, voy a tejer, uno y dos revés, dos puntos derecho, uno y dos, y el último punto en un derecho, que es el borde, y así termino la carrera número tres. Aquí se ve perfecto, cuando uno abre la puntada, se ve perfecta la diagonal. Me corresponde, por el revés, la carrera número cuatro. Paso, y para el cuadro de la puntada diagonal, tejo un punto derecho. Y empiezo lo que yo voy a repetir para todo lo que yo tengo en mi aguja. Que son, uno, y dos puntos revés, dos puntos derecho, uno, y dos, y acabo. Un revés, y dos revés, un derecho, dos derechos. Otra vez, un revés, y dos revés, un derecho, dos derechos. Así vamos continuando hasta el final, repitiendo, uno, dos revés, uno, y dos derechos. Un revés, dos revés, un derecho, dos derechos. Me quedan dos puntos en la aguja, el cuadre de la puntada, un derecho, último punto, también, en un punto derecho. Terminé la carrera número cuatro, y terminé el patrón completo. Volvemos al frente, y nos damos cuenta que hemos cumplido con la tarea del día de hoy. Vale la pena que aprovechen para hacer un suéter, y así alistan un regalo bonito, rápido, y que le va a gustar a todo el mundo. Por eso, siempre puntos múltiplos de cuatro. A eso le agregan los dos puntos de borde. Tiene cuatro carreras de repetición, que las deben hacer una y otra vez, para que sea el largo que necesiten. Y en el ancho, ya les dije, siempre los múltiplos de cuatro. Por favor, se suscriben, activen la campanita, haciéndole clic. Seguramente les van a decir que si desean todas las notificaciones de mi canal, me harían muy feliz que dijeran que sí. Con eso, YouTube les envía un... La vez que yo suba un nuevo trabajo. Nos vemos en el próximo video.